Luego, en muchas ocasiones tenemos la duda de qué nombre de dominio elegir. Podemos elegir cualquier nombre de dominio que se refiera a nuestro producto o servicio, pero yo siempre te voy a recomendar que utilices la palabra clave o más representativa de tu marca. Si, por ejemplo, somos la marca de coches SEAT y nos da miedo, por ejemplo, queremos registrar más de un nombre de dominio, podemos registrar SEAT.com, pero también podemos registrar SEAT.coches.com. Entonces, cuanto más valor, cuantas más palabras de descripción podamos añadir a un nombre de dominio, a día de hoy, según las condiciones y las indicaciones que está dando Google para el posicionamiento en Internet, nos va a venir muy bien tener varios dominios, sobre todo proteger nuestra marca y sobre todo que podamos darle diferentes estilos, diferentes palabras, diferentes informaciones al nombre de dominio. Anteriormente, solo se tenía un nombre de dominio. A día de hoy, lo más recomendable es que si vamos a trabajar en un país concreto, registremos todos los posibles dominios que podamos encontrar conflictivos en ese país. Si vemos que la competencia está trabajando con el .com y el .es y a lo mejor el .eu, porque nos estamos refiriendo a Europa, es importante que los tengamos registrados. Luego, ¿qué tipo de dominio utilizaremos más? ¿O queremos que se refiera más o que se identifique con nuestra marca? Porque, como todo se sabe, hoy en día ya las marcas van referidas, incluso en un anuncio en televisión o en un folleto, con el .com o el .es. El nombre de dominio, sí es cierto, que se convertirá tarde o temprano en una marca más o a lo mejor en una submarca. Por eso es importante que se parezca lo máximo posible a nuestra marca y que ya elijamos el nombre de dominio en la extensión del dominio que mejor nos funcione. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un mercado muy internacional o tenemos clientes de muchos países, va a ser más cómodo que vayamos al .com. Por ejemplo, si estamos en España, pues ya registraremos solamente la .es. Luego, además, a la hora de registrar un nombre de dominio, siempre te voy a recomendar que te pongas en contacto con tu departamento de marketing y que si no lo tienes, que pienses cuáles son las palabras principales que te vendrán bien. En un nombre de dominio, al igual que una marca, tiene que sonar bien. No puede costar escribirlo. Por ejemplo, cuando tengamos que dar una cuenta de correo, siempre vamos a querer poner nuestro nombre, arroba, nuestro dominio y que ahí la gente nos pueda enviar nuestros correos electrónicos. Si tenemos un dominio difícil de recordar o que no tiene nada que ver con nuestra marca, vamos a tener problemas. En cambio, si nuestro dominio nos ayuda a reforzar el marketing o a reforzar nuestra marca, incluso a reposicionar nuestra marca ante los resultados del buscador, aquí todo lo que tiene que ser el posicionamiento orgánico, el SEO o incluso para poder trabajar el marketing de una forma muy coherente con nuestra marca, siempre es recomendable que elijamos nombres de dominio que tienen que ver con nuestro producto o servicio o incluso con nuestra empresa.